¡Nacional! ¡Esperualidad! ¡Nacional! ¡Toda la familia! ¡Nacional! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Nacional! ¡Eres tú! ¡Nacional! ¡Nace cada día! Es la hora de conversar. La hora de hablar de arte y de música. Un encuentro con la cultura. Encuentros en la radio. Hoy, con Celeste Acosta Román. Encuentros en la radio. Así que, bueno, pues, estaba escuchando allí que están contándole a usted lo que tiene para ofrecer Nacional a través de los podcasts, ¿no? Y este es un nuevo capítulo del maestro Carlos Gasols, pero hay uno que yo les recomiendo, que él habla sobre el cambiar los nombres a las calles. Y él propone, por ejemplo, Guillermo Ugarte Chamorro, que fue su profesor, que fue el profesor de teatro que él tuvo y una persona que él admira, ¿no? Entonces, qué bonito sería que nuestras calles estuvieran, pues, dando las gracias a todos los peruanos que trabajaron por nosotros, ¿no? Ahí, bueno. Y también este... no sé, pues, cada... como decía Chabuca Granda, ¿no? Los alcaldes han malogrado más las ciudades que los propios terremotos. Pero bueno, ¡listo! Hoy día vamos a empezar de una vez. Yo le voy a dar los números para que usted nos llame en un ratito que vamos a atender sus llamadas. Tiene el 330-8500, el 330-8487 y la línea gratuita es la 0800-00071. Línea gratuita 0800-00071. Y ahora sí le voy a contar de qué vamos a conversar el día de hoy. ¡Uy! El programa está bravísimo porque tenemos que descubrir varias cositas que por ahí están dando vueltas a través de la tradición oral, a través de algunos documentos también que han aparecido, pero hoy tenemos, pues, a uno de sus biógrafos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el picaflor de los Andes porque yo le contaré que el 8 de abril, que fue su cumpleaños, hubiera sido un año más de su nacimiento porque él nació en 1928, o sea, el 8 de abril de 1928. ¿Pero dónde nació? ¿Y por qué hay una partida que apareció en Wanta? ¿Y por qué es la canción que vamos a escuchar? ¿A quién está dedicada esta primera canción? De todo eso vamos a conversar el día de hoy. Así que vamos a escuchar esta obra que realmente es una... Tengo una ligazón muy personal. Fue uno de los primeros guaynos que aprendí a través de la voz de mi padre. Así que se llama Mi Chiquitín. Un encargo para mi chiquitín. Mi chiquitín, pedazo de cielo. Mi chiquitín, rayito de luna. Mi chiquitín, pedazo de cielo. Mi chiquitín, rayito de luna. Tiene mi sangre y llevas mi nombre. Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Tiene mi sangre y llevas mi nombre. Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos mis últimos días. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitingo, que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza, está mi pecho junto con mis brazos ¡Vamos chiquitingo! Y no denigres jamás el nombre que llevas También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas Tu corazón, tu mentita bajo, mi chiquitingo, brindale a la patria ¡Cantan! 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 declarada como Patrimonio Cultural de la Nación Muy contentos en verdad, la familia mis hermanos también están muy contentos hoy ya justamente conversaba con Carlos, el mayor de todos yo lo hemos dado un rato con él porque no lo veo mucho desde la pandemia pero estamos muy contentos felices que por fin se haya oficializado de alguna manera el reconocimiento a nuestro padre, así que hermosos momentos que hemos vivido en verdad con todos ellos por esta gran noticia que nos llega a la familia Dime algo muy personal tal vez ¿Este expediente lo movió el regional, lo movió la municipalidad, el desconcentrado de cultura de Junín o fueron ustedes como familia? Este tema ya lo venimos trabajando desde hace más o menos cuatro años con la dirección desconcertada de Junín pero por temas netamente cambios que hubieron de director a director porque inicialmente empezamos con Jair no me acuerdo bien el nombre el apellido del director Fran, creo que se apellidaba después fue José Carlos Riva de Neira y después, ahorita ya es Javier Rojas entonces con Javier lo hemos ya realizado ¿no? y bueno la familia tuvo mucho que ver porque al final el expediente fue armado por mis hermanas acá en Lima ya que ellos tienen gran parte de la información de mi padre y los demás herederos complementamos con algunos documentos adicionales que teníamos y con un documento de respaldo a lo que se estaba entregando porque como entenderás nosotros somos herederos legales de Picaflor y para que sean este tipo de expedientes el ministerio o cualquier entidad pública necesita que todos los herederos autoricen la realización de este tipo de digamos de reconocimientos entonces nosotros hicimos un documento de respaldo hacia nuestras hermanas el grueso que éramos cinco estaba Carlos Alfredo María Geraldín Gil Dayana que es la heredera de mi hermano Walter y el que te habla Víctor Alberto nosotros no hemos puesto ningún tipo de tragos para eso porque entendemos que como familia lo que queremos es que el legado de nuestro padre ese legado cultural se mantenga en el tiempo como se ha mantenido este año cumple 47 años de haber fallecido y no sabes yo siempre los homenajes que le hago a mi papá siempre pongo feliz cumpleaños no pongo este el año un año más de fallecimiento no, no o sea yo compro porque para mí todavía está vivo y para mucha gente de Huancayo está viva te cuento entonces también te cuento con primicia que ya nos hemos puesto de acuerdo y la entrega oficial que es lo que dicta la resolución será el día lunes 18 de abril a las 11 de la mañana en el parque de la identidad Juanma en Huancayo a ver a ver, a ver vamos 18 de abril espera, espera que voy a hacer mi maleta 18 de abril te espero el 18 de abril a qué hora a las 11 de la mañana en el parque de la identidad Huanca en San Carlos en Huancayo mira a ver oye cómo ya me imagino eso va a ser de verdad impresionante porque hay algo que tú te has dicho y es algo recontra cierto nosotros como familia como herederos como parte de un de un conglomerado tal vez somos esta conexión con nuestros padres somos tal vez la proyección en todo caso por no decir otra palabra que nos vemos tal vez medios en un conflicto porque por un lado está obviamente lo que nosotros queremos preservar lo que nosotros queremos cuidar con mucho cariño y sobre todo con celo pero también viene la otra parte el cómo negarte a cuando la gente viene con el cariño porque tu padre es el jeito del huaytapayana entonces cómo hacen eso no definitivamente por ejemplo después de toda la ceremonia protocolar seguramente vamos a enviar al alcalde municipal o al alcalde para que haga la entrega oficial porque la resolución dice eso la resolución dice bien clarita comuníquese a los herederos o a pulanitas y este hágase la entrega pública entonces eso es lo que hemos hecho yo ya tengo las invitaciones para mis hermanos hoy día fui justamente a dejar la invitación al mayor a Carlos Guillermo mañana vengo a la casa de Alfredo si me da el tiempo también el de María de Geraldín con eso ya seríamos cinco posteriormente iré a la casa allá al sur donde viven mis dos hermanas más Mary, Soyla y también Sarita Sarita Martínez Gil que es la hija de mi hermana Lidia de la mayor de las mujeres esta mi hermana ya fallecida bueno bueno pues entonces las felicitaciones para cada uno de tus hermanos y de tus hermanas de verdad para también para toda la gente que a través de las gestiones que se vienen realizando pues se haya logrado porque bueno esto es para todos los peruanos te contaré vamos a entrar ahora sí al grano Víctor esta canción que hemos escuchado que se llama Mi Chiquiti ¿para quién está dedicada señor? bueno obviamente es es bastante responsabilidad la que me toca pero es básicamente antes que una canción es un encargo o sea por eso mi padre es un encargo para mi chiquitín ¿no? y en varias estrofas dice pues este llevas mi sangre y llevas mi nombre ¿no? entonces este el único de los hijos que se llama igual que mi papá Víctor Alberto soy yo porque el otro es Carlos Alfredo y Walter ¿no? entonces es lógica eso ¿no? y en el segundo encargo en la misma canción dice ¿no? tu corazón tu mente y trabajo ¿no? brindar a la patria y antes de eso dice guía mis pasos como ahora guío los tuyos esa partecita es la que no he podido cumplir esa partecita sí no he podido cumplir porque mi papá me dejó muy pequeño yo tenía seis años para cumplir siete cuando él falleció entonces no pude no pude cumplir ese encargo porque él suponía que obviamente iba iba a vivir más tiempo y cuando digamos un poco mayor yo le iba a guiar los pasos ¿no? porque esa es la idea y lo que todo hijo debe hacer pero esa parte no pude hacer lo otro sí estoy tratando todavía ¿no? de mi corazón y mi mente trabajo brindarle la patria así que vamos a ver cómo nos va pero este oye nada que vamos a ver ¿ah? nada que vamos a ver porque nosotros estamos aquí tú tienes que cumplir lo que dice la canción por favor pero más bien te pido que escuchemos otra obra nosotros todos juntos y también porque tiene una una historia detrás se llama Agua Rosada ¿qué te parece si la oímos? claro como no agua Rosada es una historia de la canción Negrita, negra de la leva, ¿por qué no quieras que llueva? Negrita, negra de la leva, ¿por qué no quieras que llueva? Si así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Así don Juanito Garay, nos vamos a la huaicha En aquella cordillera te debe dejar un recuerdo Cuatro lindas florecitas y en ella estarán mi nombre Cuatro lindas florecitas y en medio estarán mi nombre Hoy nosotros desde Encuentros en la Radio Recordando la obra del maestro del picaflor de los Andes El maestro Víctor Alberto Gil Malmayo y hoy estamos con el último de sus hijos Que es exactamente, se llama igualito, Víctor Alberto Gil Artica en este caso Y estábamos conversando sobre agua rosada Entonces tú que eres una especie de biógrafo de tu padre Bueno pues cuéntanos, ¿qué dice? ¿Para quién está dedicada esta canción? Tú sabes que picaflor siempre le cantaba, le cantó la vida, le cantó el amor, le cantó la luna ¿No? Le cantó a su esposa con mi madre, con dueña y señora Esta canción suponemos que está dedicada pues para mis cuatro hermanas Pero básicamente un poco más para Zoida, ¿no? Porque es la más canelita de mis hermanas, ¿no? Siempre sea negrita, siempre sea negra, negrita, ¿no? Entonces él al final dice, te dejaré cuatro lindas florecillas, ¿no? Y en ellas estará mi nombre Esas cuatro lindas florecillas son mis hermanas Serán cuatro, Lidia, Meri, Zoila y María ¿No? Y en ellas estará su nombre, pues, ¿no? Esa es la deducción que hacemos nosotros Como familia Bueno, esa es más o menos la historia de la canción Mira, ve, de verdad que a veces es tan grato poder saber el cariño que tiene toda la gente Pues por nuestro papá, ¿no? Porque muy aparte de eso, como bien siempre digo, ¿no? Yo tengo un padre, ¿no? Pero que ese papá se transforma en un personaje ya cuando sube al escenario, ¿no? Entonces cuando yo hablo sobre la obra del maestro Manuel Acosta Ojeda Estoy dejando como que a un costadito a mi papá No puedo glasarlos al mismo tiempo porque, bueno El personaje le pertenece a todos, ¿no? Pero es más fuerte el personaje Manuel Acosta Ojeda fue un gran amigo de mi padre, por su caso Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Imagínate Bueno, señor Yo le contaré, y como hemos estado hablando también Encontré a través de las redes, ¿no? Una partida de nacimiento de una parroquia en Huanta Ayacucho Tan, 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 ya ¿No? Porque los ayacuchanos también están orgullosísimos de que el picaflor hubiera nacido en sus tierras Pero Huancayo, pero Junín Ay, mucho cuidado, ¿no? Cuando hables con un huancaino Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esta historia del nacimiento del picaflor? Lo que pasa que antes, bueno, nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos Este, primero, primero era el bautizo del niño Entonces, por eso es que hay una tergiversación en el tema Y es cierto, mi papá se bautizó en Huanta, es cierto, es innegable Pero, eh, él le está en, está sentada su partida en la municipalidad de Huancayo Como yo siempre te digo, ¿no? Hay tanta gente que dice, no, pero picaflor es de aquí, picaflor es de acá Guantino, de Ayacucho Yo he molestado a un amigo exalcalde Nilo, que es de Huacha Nilo Inga quiere también que sea de Huacha No, hay gente que también dice que es un asiento, asentamiento minero, ¿no? Ropasco, sí Entonces, este, pero por qué creerle a toda la gente que para buscando Algunos periodistas que paran buscando la vida de otros Y por qué no creerle al mismo picaflor Que en vida, él escribió en la contratapa de bodas de plata ¿No? Dónde había nacido, en qué lugar y en qué calle La gente, muchos, no, pero él dice que vivía en Huancayo No, él dice que nació en la calle Ayacucho, sin un número ¿No? En Huancayo Y eso está asentado en la partida 500 254, si no me equivoco Alberto, tenemos ahí la foto que te envié ¿Podríamos colocarla? Vamos a ver si tenemos la contratapa Para que nos ayude Este, vamos a ver si se puede Si no, te seguimos escuchando Dice Víctor Alcantil Partida 114-515 8 de abril Calle Ayacucho, sin un número, Huancayo Y esa de esta Dice que ahí cuenta gran parte de su vida mi papá Entonces, ¿por qué no creerle a él, no? Si él es el más interesado en que la gente más o menos conozca parte de su papá Pero también hay que decir algo, ¿no? Y lo hemos conversado nosotros, ¿no? Muchas veces pasa que nuestros padres están trasladándose de un lado a otro Y nuestras mamás dan a luz, ¿no? En el camino Y como también te comenté, ¿no? En un post puso alguien, ¿no? Pudo nacer en Ucrania si quiso, ¿no? Pero él es huancaino, caray Él pertenece, es el símbolo máximo de la cultura huanca Mi padre siempre ha hinchado por Huancayo O sea, la gran mayoría de canciones son para Huancayo Y le cantó no solamente a Huancayo, Huancayo ¿No? Yo soy huancaino para Huancayo Y un montón de cosas más Le cantó a Zapayanga Lo convenía Zapayanguina Le cantó a Viques Le cantó a Concepción Le cantó a Sicaya O sea, le cantó a todo el Valle del Canipaco con Río Canipaco Entonces, imagínate, ¿no? Pero independientemente de eso Yo creo que Lo que acabas de comentar De que hay gente que puede nacer Nosotros somos, digamos Parte viva de lo que acabas de decir Por ejemplo, mi hermano Carlos y mi hermana Lidia Son de Tarma Mi hermano Alfredo nació en Pau Cartambo Un asiento minero Mi hermana Mary y mi hermana Zoyla Son de San Mateo Y los nicolimeños con sangre huanca Somos María y yo, ¿no? Entonces, este Ahí estamos Imagínate, si hubiera bautizado en Huancayo De repente sería también huancayino De todas maneras Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a una pausa Hoy día no he traído lentes Oye, así que ando aquí Bueno, vamos a ver Dice Arnulfo Rivera Dice, el mejor programa Y va en mesa también Envía saludos El grande es el picaflor de los Andes Dice, merecido reconocimiento Para el gran picaflor de los Andes Sócrates Raníbal Dice, en sintonía Carlos Antonio Gamboa Alvarado Dice, felicitaciones a Radio Nacional Por este excelente segmento De igual manera La manera profesional que conduce La extraordinaria Celestia Costa Ay, este debe ser mi tío Fuertes abrazos Hoy día nosotros estamos recordando Hoy día nosotros estamos recordando La obra del maestro El picaflor de los Andes Fue porque el 8 de abril Se le ha dado Como, de verdad que ya era una cuestión Que estaba esperando Nada más Se tuvo que dar hace mucho Pero bueno Se le dio la categoría La distinción de personalidad meritoria de la cultura Y también su obra ha sido declarada Como Patrimonio Cultural de la Nación Así que, señores de Huancayo Que nos están escuchando Le contaré Que ahora la obra del picaflor Nos pertenece a toditos los peruanos Por forma igual Así que, bueno Vamos a compartir Que de eso se trata también Nos vamos a una pequeña pausa Y continuamos aquí Desde Encuentros en la Radio Por Nacional Nacional Nace cada día Abril en Nacional El mes de los libros Desarvedón Conductor del programa Entre Libros Te comparte tres consejos Para descubrir tu amor por la lectura Uno Leer es un placer No leas nada que no te proporcione placer Que la vida es muy corta Dos Piensa en los autores como amigos Que están a tu disposición Para ayudarte a sobrellevar la vida Rodéate de buenos amigos Y tres Busca un libro que te haga volar Porque quien busca encuentra Pasar tiempo con tu yo lector Es sacarle el jugo a la vida Abril en Nacional El mes de los libros Kiren dijo que la noche es para dormir Sabemos que trabajas de noche Por eso queremos ser tu mejor compañía Mientras los demás Duermen Oído a la noche La franja nocturna de Nacional Buena música Información Información Historias de vida Recuerdos Y muchas risas De once de la noche A cuatro de la mañana Oído a la noche Por Nacional Solo para noctámbulos Ministerio de Cultura Nocturna de Nacional Nocturna de Nacional Nocturna de Nacional Siempre con el pueblo Gobierno del Perú En A Todo Parlante Conocimos la historia de Santiago Velasque Un joven peruano con una gran idea RICCHAY Un proyecto que democratiza el aprendizaje del cine y la fotografía A través de talleres gratuitos Hemos podido descubrir mucho talento al interior del país Y utilizan el cine y la fotografía para poder realizar cambios en su entorno Hay mucho talento que hay muchas personas que quieren aprender Y tenemos que brindar las oportunidades para poder sobrepasar estas barreras Conoce más historias que inspiran Y lo mejor del talento joven peruano En A Todo Parlante Los sábados a las 5 de la tarde Por Nacional La web de Nacional Tiene un mundo de historias sonoras Esperando por ti En Nacional Podcast Descubre la mirada única De Carlos Gasols Estaba recordando el otro día Cautivantes radioteatros Jamás lograrás derrotarme Eso crees tú Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón La cultura andina y amazónica por dentro Historia, cine, literatura y mucho más En 9 Podcasts creados para tus oídos Ingresa a radionacional.com.pe Y dale play a las historias de Nacional Podcast Colócate a dos metros de distancia Y tápate la boca y la nariz Que el virus no se mete en tus pulmones Con jabón en tus manos, sé feliz Cumpliendo tres consejos solamente Haciendo lo que enseña esta canción Podríamos salvar a mucha gente Y evitar que se mueran sin razón Podríamos salvar a mucha gente Y evitar que se mueran sin razón Nacional eres tú Nacional, nace cada día Regresamos desde Cuatro Segla Radio A través de Nacional Para las personas que nos están escuchando A través de la radio Le contaré que también emitimos imagen Gracias a los dedos mágicos De Alberto Ya lo vamos a presentar Ya me han dicho que tiene un TikTok El chico Así que bueno ya Pronto vamos a divulgar también sus videos Por acá Rafa me quiere decir algo Pero ahí se está No, no Rafa no tiene Bueno pues es que de verdad Que la familia de Nacional Yo estoy muy contenta Porque de verdad que Cuando nosotros empezamos En este trabajo En pasar por los pasillos de Nacional Cada persona tiene una historia Cada persona que viene aquí Recuerda cuando llegó por primera vez No hay personaje En la historia del Perú Que tenga un nombre bien ganado Que no haya pasado por acá Por Nacional En la casa de todos los peruanos Bueno El día de hoy estamos Recordando la obra Del maestro Del picaflor De los Andes Y para eso Tenemos la grata compañía De su Benjamín De Víctor Alberto Gil Artica Y quiero leer otro Otro comentario Por favor Dice Robinson González Dice saludos a una extraordinaria conductora Ay por Dios No voy a leer esto Que me da vergüenzita Con una identidad inigualable Como es Celeste Acosta Y ojo Celeste No soy tu tío Este es otro señor Muchas gracias Raúl Rondán Osorio Dice felicitaciones Radio Nacional Viva el picaflor de los Andes Donde Que voy Vos Picacho Gran inmortal Ah sí El picacho Así le gustaba que le dijeran Ya nos va a contar Nos va a seguir contando Víctor Bueno pues entonces Víctor ¿De dónde sale el nombre del picaflor de los Andes? Mi papá Este Ya muy joven Él Llevaba serenatas A las Las jovencitas De esa época Y en San Mateo Él crea un Un grupo Digamos Los picaflores de San Mateo Se llamaban Con estos picaflores de San Mateo Viajan acá A un concurso En radio No me equivoco Es el de esa época Y gana Y gana Mi papá Ganan ellos el concurso Y es ahí Que ve La gente De De esta disquera Inicial Si no me equivoco Era el virrey Ya Y lo contratan Pero lastimosamente Solamente lo contratan a él No a todo el grupo Entonces me dijeron Este Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo ¿Cómo te vamos a llamar? Y en ese Entre los El jurado Que estaba José María Arguedas Este Y bueno Y bueno Los picaflores me gusta Picaflor Ok Yo picaflor Entonces buscó Un Un complemento Que sea mucho más amplio Porque decían Los picaflores de San Mateo San Mateo es una Es una ciudad pequeña Pero digamos Que sea más grande Que agarre todo el valle Ah ya Picaflor de los Andes Y yo Picaflor de los Andes Y claro A través Del Taita Arguedas Pues tu padre También se escribe En lo que era La Casa de la Cultura En aquella época ¿No? En esta época Bueno En la institución De Cultura Fue después ¿No? O sea Claro Y ahora Ya es Cultura ¿No? Oye Y hablando Hay una Sí, sí Hay un particular Con José María Arguedas Porque él justamente Digamos un poco El El creador de este problema Que picaflor era guantino Y acuchando ¿No? Ya Sí Él Él La tapa de Budas de Plata Que te ha enviado Ajá Dame un segundito Alberto ¿Podemos ponerla? Dame un segundito Para poder Colocarla Para que los amigos Que nos escuchan A través del Facebook Ahí está Perfecto Continúa Continúa Víctor Por favor Él por ejemplo Cuenta gran parte De su historia Y él dice ahí Que él antes soñaba Haber nació En una ciudad De adobe De doble De doble caída ¿No? Con tejas De barro Color rojas Y Y en ese Y donde él salía Pastial Y todo lo demás ¿No? Eh Entonces Eso ve José María Arguedas Y dice Ah ya Estas casitas Son de Ayacucho Son de Guanta Por eso que el picaflor Es guantino Y eso él puso En uno de sus libros Creo que en toda la sangre Si no me equivoco Entonces Mi papá le iba a hacer Un juicio A él Sí En este tiempo Iba a hacer un juicio Porque él dijo A ver demuéstreme Que yo soy el escuchado Pondose guantino Ay 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 Y ahí es donde Donde él agarra Y todo Conversaron Porque antes Los de esa época No hacían juicios Conversaban Y era la palabra La que valía mucho Entonces es que ellos ya Limaron las perezas Y que den nada Y se hicieron muy buenos amigos Muy buenos amigos Mira Mira no sabíamos Mira lo que nos estamos enterando El día de hoy Vamos a mandar saludos A nuestros amigos Lula Guevara Dice Buenas noches Musicales Wilber Rojitas El maestro picaflor Es guancaíno Dicen Sí, sí, sí Tranquilo Lula Guevara Dice Felicitaciones al picaflor De los Andes Elmer Torres Dice Voz bella Celeste Que más Dice Una banderita peruana Leonor Matos Tenemos un regionalismo tremendo Víctor Pero tú hace un rato Estabas hablando De Matucana De San Mateo Pero hay una Hay una canción Que se llama Barrio Piñonate Donde tu papá Empieza a A contar ¿No? A decir Las calles de Lima ¿No? Vamos a escuchar Lo que te parece Y después tú nos cuentas ¿Por qué ha sido esto? ¿Listo? Vamos Rafita Cuando tú quieras Barrio Piñonate Plaza 2 de Mayo A partir al posucar Que tu piel lo sabe Barrio Piñonate Plaza 2 de Mayo A partir al posucar De su piel lo sabe Lo que me pasa Lo que me senté Como un ingratado Y santa Que poco merece Lo que me pasa Lo que me senté Como un ingratado Y santa Que poco merece Así canta Picaflor de los Andes Barrio Piñonate Oiga, cante negro Debajo del puente Quiero que me brinde Cerveza Tien que la limpia Oiga, cante negro Debajo del puente Quiero que me brinde Cerveza Tien que la limpia Traigo que en mi pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda Toda mi existencia Traigo que en mi pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda mi existencia Te recordaré yo siempre Barrio Piñonate Aquella hora feliz Que yo pasaba Te recordaré yo siempre Barrio Piñonate Aquella noche en la luna Que yo pasaba Hoy día con nosotros Está el Benjamín Del baesto Del picaflor De los Andes Conversando pues Descubriendo las historias Detrás de las canciones Eso es lo que a nosotros Nos encanta Uy, si nos encanta Y enterarnos de todo Por eso es que Hay que tener mucho cuidado Si es que uno quiere ser artista Porque aquí estamos nosotros Que vamos a Hurgar Como los políticos Así le vamos a buscar Todito, todito Así que Ahí usted tiene que saber Muy bien Si es que quiere entrar A este mundo Hay un Cuéntanos Cuéntanos Alberto por favor Ah no, Alberto es el que está entrando ahorita Ya, ahorita va a hacer un TikTok en vivo Espérate Después No, no, no Todavía no Estábamos escuchando Este Barrio Piñonate ¿Y cómo es la historia De este guayno? Bueno, tú sabes que mi papá tenía una Una oficina Ahí en Pasecolón En el 413 En el interior C Y afuera estaba Radio Agricultura ¿Te acuerdas? Claro Cainadas Peruanas se formó en 1966 Si no me equivoco Y uno de los primeros locutores Que tengo para las cortinas musicales Era el señor Manuel Acosta Ojeda No sé si te acuerdas Me suena, me suena ese nombre Yo creo que mi papá era muy amigo de él Pero justamente Este Mi papá tenía que justamente Para ir a la oficina de la casa Venía pues por todo eso ¿Cómo se llama este? Alfonso Garte ¿No? Toda esa Tenía que recorrer esa zona Y una vez Me comentó Don Wilfredo Quintana Gran amigo de mi padre El trío de los campesinos ¿Te acuerdas? Claro Claro Entonces él me decía En pandemia Plaza 2 de Mayo Venía Alfonso Garte Tú bien lo sabes Pero ahí en Barrio Piñonate Es un barrio picante En San Martín de Porres Es este Pasando Caquetá A la espalda Entre La avenida que va A la uni Ya La Panamá ¿No es cierto? Y esta parte Queda Piñonate Según Bueno en verdad Esta es una infidencia Según lo que decía Don Wilfredo Que ahí este Conocían a una Joven Que tenía su tienda Un tipo de barcito Bien Digamos Bien caleta Como se llamaba ¿No? Entonces ahí se iban a tomar Sus tragos Don Wilfredo Con mi papá ¿Ya? Y la joven Era una morocha Muy bonita Muy simpática Y mi papá Pues estaba Estaba interesado En la línea ¿No? Así que Iban casi todos Los casi Seguidos Y Según lo que dice Don Wilfredo No la La chica No le hacía caso Por eso que iba Constantemente Que la sigue La consigue Ay 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 Y después bueno Al final No sé qué pasó Ahí Ya pues no Pero es más o menos Por eso Barrio Piñonate ¿No? Esa canción Esa parte De la canción Hay una parte Inclusive que dice Oiga cantinero Debajo del puente Quiero que me vente Cerveza Vigelaita Por eso Mi papá Siempre se inspiraba En ese tipo De De temas De cosas ¿No? De su vida diaria De su cotidianidad ¿No? Y esa era Digamos la fuente De inspiración Del dictador ¿Y con qué orquestas Grababa? ¿Quiénes eran Sus artistas O en todo caso Los músicos Con los que más Le gustaba grabar? Ese era Era un poco complicado Porque mi papá Este Formaba sus orquestas Sacaba gente De otras orquestas O sea Ya Acuérdate que en esta Hay una canción Que dice Se llama El mensaje Donde él dice Que él quisiera Que su responso Sea una mulisa ¿No? Los violines De Daga Tiburcio Mayaopoma ¿No? El chato Comparinito Navarro Adrián Solano Se empieza a nombrar Más o menos Los mejores músicos De esa época ¿No? El estilo Pichudri Por ejemplo Grabamos con mi papá ¿No? Entonces Ahora poco Ya ha fallecido Pero Ese tipo de De cosas Hacía mi papá Entonces cuando Mi papá Por ejemplo Grababa Solamente en las noches No le gustaba Grabar en las mañanas Entonces ¿Por qué? Porque en la noche Como que era más tranquilo Más callado Y se podía Hacerle Digamos Una cumple mejor De las voces Fue El primero En grabar En disco En castellano Y también Utilizar el Huanca Lima Que es el quechua Huanca ¿No? Entonces Este Está ahí Está este Santuyumi Está Hay un montón ¿No? Yana Poncho Hay un montón De canciones Que él empezó A grabar Eso Y siempre grababa Estas canciones Como si fueran Algarabilla Estuviera en una fiesta ¿No? Por ejemplo El que hace Las voces En off De esta Vene Que ahí llegó El gañán del centro Ahí está Fucarita Ahí Por ejemplo Ese era el Frey Senti Tejada El pacharaco Imagínate En el tema De la canción Este Mensaje ¿Sabes quién le hace La tonalidad De esa cortinita Que entra Pásame la guitarra Y antes Wilfredo Quintana Wilfredo es el que Él empieza a hablar ¿No? Y así empieza Una muestra Sin inspiración Empieza a hablar ¿No? Agua del río Rima La tarjeta de presentación El picaflor Entonces todas esas cositas Le gustaba a mi papá ¿No? Grabo Sigue, sigue Y justamente Ahora que Estás nombrando Agua del río Rima ¿Qué te parece Si escuchamos Una partecita Y seguimos comentando Yo quisiera saber Por ejemplo Para que vayas Ahí Pensando ¿No? ¿Cuántos discos Ha hecho? ¿Cuántas canciones Tiene? ¿Cuántas están registradas? ¿Cuántos reciben ustedes Por derechos De autor? ¿Cuántos reciben ustedes Por derechos de intérprete? Y eso me cuentas En un ratito Vamos a pelear Vamos Río Rima En tus riberas ¿Cuántas veces Han llorado Padres Hermanos Hermanas Esposas Hijos Yo soy testigo De esas tragedias Agua que corre Por el río Rima En tus corrientes Llévate mis penas Porque sufrí Tanto ya no puedo Por un ingrata Que no me ha querido Agua que corre Por el río Rima En tus corrientes Llévate mis penas Porque sufrí Tanto ya no puedo Por un ingrata Que no me ha querido ¡Oh! 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 En Matucana Hay buenas manzanas En San Mateo Muy ricos cabritos Hay en mi tierra Hay buenas cemitas La pachamanca Y la guaypachata En tus riberas Hay gris de recuerdo Cuerpos de amigos Sepultan tus aguas De Matucana Hay tierra de agitia Río malvado Río traicionero Ya no sufras Ay, 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 ay De verdadcito Ah, tremendo El picaflor de los Andes Y lo que causa en nosotros ¿No? Y hoy nosotros Estamos pues bastante Bastante satisfechos Con el trabajo Que se ha realizado Hoy estamos conversando Con Víctor Alberto Gil Artica Él es el heredero El último De los hijos del picaflor Y bueno Él sigue Continúa trabajando Y nos ha dado Pues la gran noticia Que el 18 de abril A las 11 de la mañana En el Parque de la Identidad De Huancayo Se hace la entrega De la declaratoria De forma oficial Así que bueno Eso se va a bastar Pero seguramente Que va a haber Una transmisión en vivo Así que Si no logramos ir De hecho que Vamos a poder También disfrutar A través de las redes Bueno pues Entonces ¿Cuántas obras Tiene tu padre? Más o menos Al cálculo Al cálculo Más o menos Se le hizo 14 LPs De 12 Y Sonien Paga los derechos De De intérprete Ajá Ahora Yo creo que Ningún artista O ningún heredero De artista Puede estar confundido Porque No hay la información ¿No? Por ejemplo Hasta donde entiendo Mi papá Firmó un contrato Con Primero Virrey Ya Después Virrey Este Después vino Yensa Claro ¿No? Y después Yensa Creo que fue absorbida Ahora creo que Los dueños de Yensa Son los mismos Somos de Abdai Abdai Ajá Entonces Date cuenta Entonces Si tú te das cuenta Mi papá firma un contrato Yo supongo que ya se den En el 62 O 60 De repente Y desde ahí Cuando es absorbido Tienen que llamarte Pues para que nuevamente Te pongas de acuerdo Con el contrato No hay un contrato Digamos que sea plano Entonces Ahí nos hemos puesto de acuerdo Ahora mi papá En ese tiempo Firmó Por discos de LP De vinil Esos negros grandes ¿No? Pero después Ellos han sacado Cassettes Después han sacado Esos discos chiquitos Que se ponían ¿No? Este no me acuerdo bien ¿Cidís? ¿Los CDs? Ah ya Claro Ya Claro Y ahora todo está en digital ¿No? Entonces No hemos No hemos firmado Contrato para CDs Ni esas cosas Entonces Cuando tú le dices a ellos Quiero copiar el contrato No te lo dan Entonces Ahorita nosotros No sabemos Cuánto nos pagan Por cada canción Es más Cuando los señores Este Digamos ¿No? Por nombrar a alguien Por ejemplo Este El grupo Amaranta Acaba de grabar Cuatro canciones De mi papá No sabemos Si está pagando Dicho autor O sea No hay cómo sacar esa información Hay un montón de gente Que grabó canciones De mi papá Ha hecho videos ¿No? Sí Y nosotros hemos ido Con lo que nos piden ¿No? Oye mira Este No ha pedido autorización ¿Cómo es el tema? ¿Pagó o no pagó? No, no ha pagado Dicen Entonces Ahorita quiere que tú Hagas toda la investigación Que le entregues el CD Y todo Tú le entregas Pero ellos son los que hacen La defensa del autor Entonces les corresponde a ellos Por eso Por ejemplo A ver Antes de terminar ¿No? Si usted va a hacer un espectáculo Y va a poner Música del picafón Flor de los Andes La Abdaic tiene que En todo caso No toda No todos Yo estoy más que segura Que no toda El repertorio O en todo caso Las canciones del picaflor Están Están inscritas Lo dudo Porque no sucede Entonces solamente Puede cobrar Por las que están inscritas Las demás Deberían ser tratadas Directamente con la familia ¿No? El tema De los locales Abdaic les cobra También un porcentaje Creo que son algo De 500 o 400 soles Claro Pero es como una especie De tarifa plana ¿No? Pongas lo que pongas Exacto Exacto Pero el tema De quién te O sea Quién te dice Cuánto te corresponde a ti ¿Entiendes? El tema Porque supuestamente El que tiene que decir Qué canciones han tocado Ese día En ese local Es el DJ Pero muy hábilmente El dueño O el empresario Él llena la boleta Y puede poner cualquier canción Que no está registrada O dominio público O derecho reservado Eso es verdad Eso es verdad Pero eso ya Eso ya será motivo De otro programa Este De verdad que De verdad que agradecerte Mira son las 21 horas Con 56 Prácticamente Ya nos estamos despidiendo Víctor Ha sido un gustazo Estar contigo Conocerte así Por pantalla ahora Porque ya nos habíamos conocido Por la línea telefónica Y de verdad Aprender de todo Lo que hoy día Has compartido con nosotros Gracias Celeste De verdad Solamente permíteme Unos segundos Para agradecer nuevamente A Javier Rojas A Patricia Giche Que fue la coronadora De todo este gran Reconocimiento para mi padre A la familia A Carlos A Alfredo A Mary A Zoila A María A la hija De mi hermana Lidia A Sara A Jordi Y a Julio Que también somos De mi hermana Lidia Y a Geraldine Que es la hija De mi hermano Walter Que ellos no pusieron Ningún tipo de trabas Para que esto se logre Y al contrario También a la gente Que nos apoyó Al señor Guillermo Ho Que también entregó Algunas cosas A Cusipoma A Lucio Que también A Lucio Hidalgo Que también colaboraron Para todo este tema O sea Ha habido mucha gente Metida en esta Reconocimiento para mi padre Y no podía dejar De agradecerlos En verdad De manera Frente a cámaras Muchas gracias Muchas gracias nuevamente Muchas gracias nuevamente Por la invitación Como siempre Ha sido un gusto Y me he sentido Muy bien Bienvenido Cuando usted quiera Nos vamos Hasta el día de mañana Pajar en cama Segundo a segundo Las noticias como son